Hoy traje una yuquita y unos cuantos mondonguitos. Hay un mondonguito de pollo que tenemos que desenvolver, pero hay uno que es de vaca. Y el de vaca es medio complicado. Creo que voy a necesitar a mi amigo Morocho de la Barranca de Sabana Iglesia que me ayude a desenvolver el mondongo de vaca porque es muy grande y quisiéramos entenderlo. Vamos a empezar con los pronunciamientos de Peña Guava. Peña Guava, que es un aliado del gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, no sé si ha metido la pata o le metieron la pata, al aparecer en las redes sociales en un video diciendo que el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona es un gobierno de popi, de blanquitos, en español él lo dice así, de blanquitos. No es un gobierno de gente pobre. En el video se nota que Peña Guava está hablando de lado, o sea que lo están grabando por un lado. Creo que lo grabaron sin su consentimiento y creo que lo metieron al medio. Y no es para menos. Creo que lo metieron al medio porque me imagino que al momento del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ver este video indiscutiblemente no le iba a gustar la vaina e iba a llamar la atención. Me imagino que le llamó la atención y tal vez hasta con razón, hasta cierto punto, porque Peña Guava es un hombre que apoyó al presidente Abinader. Entonces uno espera que el que apoya a uno esté con uno, pero no necesariamente tiene que ser así. Porque cuando uno ve que la cosa es tan mal, no puede aplaudirla. No puede aplaudirla. Me explico. Yo hay candidatos que yo lo he apoyado a síndicos y a reidores. Y cuando no hacen lo que uno entiende que deben de hacer por el pueblo o meten la pata, uno les retira su apoyo ya después de ser electo. Entonces, no sé si Peña Guava tenía la intención. Tampoco sé si lo metieron al medio o él se metió al medio. Porque dicen que por el pescado, por la boca se agarra el pez. Dicen, por la boca se agarra el pez. Aunque en este caso, en el caso de Peña Guava, no creo que sea el pez. Tendría que ser la ballena. Pero bueno, creo que lo metieron al medio. Porque como el video lo grabaron por un lado, asumimos que a él lo grabaron sin su consentimiento. Quizá él estaba expresando sus incomodidades con el gobierno. Lo grabaron por un lado y lo rodaron en las redes. Ahora yo quisiera saber qué piensan ustedes los amigos televidentes. ¿Será verdad que la gestión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona es una gestión de los blanquitos? Que los pobres no tienen derecho en esta gestión. Que los priesticos no tienen derecho. Que Abinader solo hace negocio con los ricos. Que Abinader trabaja para los ricos. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad hasta el punto que por eso Guava lo ha dicho, aunque se cree que él lo dijo sin saber que lo estaban grabando? Bueno, ¿qué piensan ustedes los amigos televidentes? Vamos a ver el video. Oye, bien, fue un problema de sangre y de color. Yo no puedo estar con el tal estableciendo una pareja de este país. Su gobierno de blanco, acicalado y rico. Yo no quedo ahí ni nunca hablé nunca. ¿Cómo nunca hablé nunca? Los hijos de la oligarquía que están. Este es un gobierno de ultraderecha. Yo no sé si un hombre liberal. ¿Tú te acuerdas cuánto poder chica? ¿Se puede por un poco bravo Peñabono cuando ve que un presidente la máquina de los blanco? Hay un 7% gobernando un país donde trae su proceso y este es de la parte del Caribe. Este es de la parte del Caribe del Caribe. Antes de terminar que ya, este es de la que la gente, como tú sabes, hay mucha gente que refleta al poder. Este es el triunfo de Bukele. Están diciendo que lo de Luis podía ser como 80. ¿Pero qué es Bukele de qué? ¿Y Bukele acabó con la seguridad? Porque ahora es que está insegurido el país. Pero tú y yo, ¿tú te has de ver en la de madrugada en este país? No. ¿Cuándo? Honestamente, ¿tú te has de ver? Ok, bueno, ok. ¿Uno se me dijo? Bueno, y estamos armados. Ahí lo vieron ustedes. Peñaguaba dice que el gobierno de Luis Rodolfo Abinador Corona es un gobierno de blanquitos, que no es de prietos, es de riquitos, no es de los pobres. No está pensando en los pobres, está pensando en los ricos, porque él es un negociante. Entonces, la pregunta es, ¿el pueblo cree lo que dice Peñaguaba o está Peñaguaba equivocado? ¿Está Peñaguaba hablando mal del gobierno porque está quillado por algo o tiene Peñaguaba la razón? Me gustaría saber qué piensan los amigos televidentes. Y vamos a por la calle de una vez. A través del 226-3353 y a través del 809-867-3539. Buenas tardes. Adelante, está en el aire. Está trabajando para los ricos, no para los pobres, porque yo tengo 82 años y a mí me quitaron mi comida, mi tarjeta, mi gas. Me lo quitaron. Está trabajando para los ricos. ¿Usted tenía una tarjeta con bono gas y bono luz? También, también. Cuando, Danilo, yo me quedé con ella, el presidente comenzó a darla con la pandemia y me la quitaron. Imagínese. Entonces, ¿usted cree que es un gobierno de los ricos? Es el gobierno de los ricos, de los ricos. Está bien, gracias por su llamada. Saludos, buenas tardes. Edi. Adelante. Sí, escúchame, usted tiene una pequeña equivocación. Ese Peñaguaba es con el que está. El que está con el PRM es el otro, el más chiquito. No, 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 espérese, 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 yo no estoy ningún equivocado, usted cree que usted está hablando con un loco. Ese Peñaguaba está. No, no, espérese, escúchame, escúchame. Ese Peñaguaba está con Leonel, pero ese Peñaguaba mandó a votar por el PRM. Recuerde que Leonel fue aliado del PRM. Se le cayó la llamada. La gente cree que uno es tonto, ¿eh? Saludos, buenas tardes. No somos locos. Sí, bueno. Saludos. Adelante, ten el aire. Sí, estoy de acuerdo con la opinión de que el presidente de la república gobierna y tiene en su gobierno a ricos, pero que sean blancos. Porque tú no ves un prieto en la foto, en una foto donde está el presidente, no aparece un negro. Búsquelo a ver. Bueno, pero entonces, si él gobierna para los blancos y para los ricos, ¿por qué este país está lleno de haitianos? Se está lleno de haitianos porque tienen a los haitianos como un negocio en el país. Pero la mayoría de los haitianos son prietos. Tú no viste ahora ahí que presentaron en Higüey que la policía agarraron a un haitiano y ¿qué le hicieron? Le quitaron cinco mil pesos y veste para tu parte. Sí, pero que eso es normal. Eso no es en Higüey. Eso lo hacen en Zavara Iglesias. Eso lo hacen aquí en Santiago. Eso lo hacen en Navarrete, en Dajabón. La migración hace eso normal. Eso es normal en ellos. ¿Qué tiene eso de raro? Nada. Toda parte lo hacen. ¿Y qué es lo que pasa por la frontera todos los días? Y de que está sellada la frontera. ¿Qué es sellada? Que las haitianas que vienen a parir para acá. Hasta trincheras. Eso es todo mentira. Vienen 500 haitianas todos los días a parir aquí. No, pero yo le he dicho mil veces aquí. ¿Qué mentira es que la frontera no está ningún cerrada? ¿Que la frontera está viente? ¿Qué están pasando por acá? Solamente en la mente de las autoridades. No, no. Eso no está en la mente de las autoridades. Eso no es verdad. El presidente Binader sabe que eso es mentira. Que las haitianas están pasando para que él lo sabe. Lo que hace es que quiere engañar a la sociedad hablando de mentira. ¿Y qué es lo que está cuidando la frontera? ¿Y cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera? ¿Por qué la gente habla aquí de que hay frontera? ¿Cuál es la frontera entre la República Dominicana y Haití? Un jodido rígito que se pasa a pie. Que yo lo he pasado a pie. Y no me he mojado el pantalón. Pero se habla de la frontera. Pero se habla. Se habla. Pero el que nunca ha ido a Dajabón, el que nunca ha ido a la Mata de Parván, no sabe. No existe ninguna frontera. Aquí no existe ninguna frontera. No existe ninguna frontera.